Mi cabello significa algo muy importante porque puedo jugar con él de la manera que yo quiera Hay días que lo llevo afro, hay días que lo llevo trenzas, hay días que lo llevo moños Pero tratando siempre de llevarlo al natural, cero químicos, cero planchas Pues mi cabello significa para mí como personalidad porque me representa de una manera diferente a las demás Como una persona única, me da libertad como para mostrarme ante las demás personas como soy en realidad